¿Qué es el sujeto regulado? Eso sí es una inferencia. Pero está probado que vendió, hay contrato de que vendió. Pero lo que hacemos es decir, pero pobre, no sabía. Fue sorprendido en una circunstancia como esta. Cuando he hecho las referencias a toda la información adicional que se tiene en un proceso electoral, es simplemente para ser evidente que aquello que está probado era del conocimiento, evidentemente, de quien en un proceso de contratación y de compraventa tiene responsabilidades. Ahora, vamos a suponer que hay una contratación de propaganda por parte de un grupo que está fuera de la ley y que está mandando mensajes en determinada dirección y se va a decir, pero no tienen ningún tipo de responsabilidad. Son concesionarios de radio y televisión. Tienen una responsabilidad pública y social. Es importante que se reconozca ese aspecto. Y una cosa más, vale la pena insistir en que en los procesos electorales, aunque los vivamos a esta distancia, en los lugares donde se celebran, las personas tienen conocimiento de aquello que ocurre. Tengo yo la impresión de que olvidamos el contexto en donde se juegan los mensajes en la contienda política. Y ese asunto parece más bien como una búsqueda incesante, en este caso, de sólo mirar las cosas sobre las que nosotros tenemos un amplio conocimiento. Repito, ¿será posible que algún concesionario nacional de televisión hoy no sepa que el eslogan del gobierno federal es mover a México? ¿Sería admisible que eso fuera? ¿Serían sorprendidas las empresas de televisión nacionales con un asunto de esta naturaleza? En mi opinión, no. Pero no debemos descontextualizar. Está aprobada la venta. Está aprobada la contratación. Luego, se quiere dar un valor al hecho de yo no me imaginé que eso fuera propaganda político-electoral. Gracias, señor consejero. Gracias.